¿Qué potencia pongo? 1.0 Ah, 1.0, mantengo 1.0 Ahora ya te quedas en tu falto Vamos por tu No, os veo perfectamente Obviamente, os tengo aquí pegados Vamos a ir rasantes Sí, vamos Y esta base Alguien lleva la frecuencia ¿Negativo? No, no Esta base Especinazca Ah, sí, 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 ya la veo en el mapa Eh, podría ser que lleguemos toda base O sea, a objetivo, Alma Sí Llegaremos, ¿no? O sea, vas a ir con una... Vas a ir seguro o vas a ir... En seguro Temerario Temerario, seguro Hay alguien que se deslustra a ti con la luz A ver La luz de despegue A ver Sí, a ver ¿Ya la tengo yo? A ver, mi derecha no Ninguno de ustedes se ve A ver, mi derecha no A la izquierda no veo a nadie Sí, espera a que me abra ¿Tres? Ah, vale, va, va Tampoco hay balucha, ¿no? Sería un efecto... Lumínico ¿Un refleja? Refleja, me está mirando Va y bueno, vamos Tampoco hay balucha, me está mirando 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 Joder, que hay de reifraje, no es de abuti No sé qué has dicho, hermano ¿Qué dices? Nada, que me pareció ver un contacto, pero era un... No sé si llegas Mira el silo ¿Qué? Joder, voy a la izquierda, me toca a la izquierda, tú a la derecha Joder, macho, pero mira, tío Pero, hombre, yo miro a mi líder Si me mantengo en mi posición, no espero que tú me invadas Ya, pero será porque tú ibas mal, no porque yo iba mal Tú no ibas a la derecha Exactamente, te habías metido a mi izquierda Súper, yo me cago el líder Ya, bueno, pero puedes mirar a la derecha Mira, mira a la derecha Sí, veo mi derecha y te me metes En mi lado, mantente Mira, está grabado Ya lo verás en el vídeo Y te avergonzarás Díaz, puso pagar la bomba Me esconderos en casa Aumentas o disminuyes Aumento, 1.1 Roger Vamos a la derecha Sí, ya Gracias por ver el video. 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 ¡Bomba! ¡Explotido! ¡Explotido! Objetivo cumplido. Coca-Cola destruye el hangar. ¿Y qué más tiramos? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a hacer lo que queda. Vamos a hacer lo que queda. Voy a tirar la esencia aérea. No, vamos a hacer lo que queda. No, coño. Vamos a hacer lo que queda. Estamos a tus 9. Ah, no. Creí que se había acabado el... Creí que se había dado la misión. ¿Dónde estáis? A tus 9. A tus 8 ahora. Vale. Estas son las 3. ¡Ups! 9. Va bien, va bien. 9, 8. Voy a dar la vuelta. ¡Opa! Vale, aquí. Pongo... 1, 0 otra vez. Eh... ¿Podéis captar rumbo, por favor? Vamos a rumbo... 330. Oye, hay un caza aquí, eh. ¿Es uno de vosotros? Nooo... Estoy a vuestras 6. A vuestras 6 estoy. Vale. ¿Dónde están? ¿Dónde están ellos? No los veo. De acuerdo. Estoy a tus 7. Sígueme. ¿Veis a mí? A tus 4, 5. 5. 5... Tengo que dar la vuelta a la derecha. Veo uno alto. Abajo. Abajo, cuidado. 4. Bajo. Sí, visto, visto, visto. Corto y pasas. Sígueme. 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 Hostia, pero no me estás siguiendo. Sí, te estoy siguiendo. Yo te tengo. Ah, vale, vale, te veo. Vale, vale, vale. Vale. Cierto, ese es... Pasa, pasa. Ah, vistos, vistos. Vamos rumbo al objetivo directo, eh. Sígueme. Bueno, chicos. Yo he llegado a mi límite de horario. Hombre. Un placer, como siempre. Te llevo un constasto. Es la verdad. ¿Eh? Sí, la... Sí, todas. Ah, coño, ¿por qué no me has salto la bomba, tío? No, no, no. Eran dos centrales, ¿no? Sí. Vale, llevas una central y dos de las... Y las cuatro de las alas. Debe ser que son dos toques para la suelta central. Claro. Suelta de una en una. Sí. Sí, he soltado una también. O sea, que probablemente yo lleve una también. Por eso no he soltado una. Sí, sí, sí. La artillería. Si te dicen... No tomo la artillería... No tomo la artillería. Venga, contad algo. Rellenad el silencio, que estoy grabando. ¿Se tiene? ¿Se tiene? ¿Se tiene? ¡Jajaja! ¡Vamos a ponerle! ¡Retenemos! Veda, nada. Hay que tirar para los... Exactamente. Menos o nada, misma bomba. Ya, pero... La televisión es ritmo, ritmo, ritmo. No lo entendéis. ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Es una base? Eh... Sí, pero no. Me está destruida o algo. Hostia, me dispara, me dispara, me dispara, me dispara, me dispara, me dispara. No, es la antiaérea, es la antiaérea. Tranquilo, es la antiaérea. Es la antiaérea. Mantén rumbo. Qué mal, ¿eh? Hijo de... Vale. No, negativo, no sueltas nada. Pero, ¿al piloto o qué? Eh... No, no, no. He mandado al avión. Oye, toma, toma, toma. Vale, vale. No tienes nada. ¿Cosmético o todo? Nada. Vale, vale. Vale, vale. Estamos llegando, creo. Vale, vale. Vale, vale. Vale, ¿te sigues poniendo a la derecha y yo a la izquierda? Super. Sí, sí. Vale, vale, vale. Vale. Vale, tenemos ahí la, a ver. ¿Qué es a lo que vamos ahora? A una... ... o alfilería que está aquí a nuestra torre. Tiene que estar por aquí, a ver. Supone que está muy escondida en una ciudad así, que es esta que estamos sobrebolando, ¿no? No sé. Yo en la ciudad no veo nada Sí, 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 mírala ahí Tiro a la derecha, está debajo del Tiro más alto Yo tiro la bomba, yo no la veo No, pero vas aquí Yo voy para que la veas Tú lo veas? Yo no, yo me veo Negativo, yo veo el pueblo y no veo la... A la derecha, sí, la veo, la veo A la derecha, a la derecha Es un grupo ha quitado a punto Bomba afuera Ahora verás, total, hay varias cosas Cuidado el segundo, cuidado el segundo que se lo va a comer A ver, no explota la bomba, tío Sí, ahora, ahora, bomba Destruida, ¿no? Acaba la misión Vamos a tirar, voy a soltar la bomba y no vamos a casa Sí, sí, tiradlo Vamos a tirar toda la bomba, eh Acabo la misión, vamos a tirar la misión ¿Y cuánto tiempo tenemos para volver? Creo que hay un calzo picando No lo sé Ya, levanta, levanta Suelta todo lo que hay ahí Hostia, me disparan, me entran Suelta toda la bomba, eh, suelta toda la bomba Hostia, se acabó el combate Se acabó el combate A ver, vamos a atacar la Alas del Sur Seguimos para el aeropuerto Y al... Vamos directamente al... Cerrando y arrancando Mi skin del bespen Ahí estamos Abeja Ping, pan, de cabina Los skins ¿dónde te los bajaste? Que yo no tengo ninguno De la página de... De... Del boss Vale Ahí hay... El último lo ha hecho el otro Bespen El de la abeja Ajá Nos guardamos las bombas chicas para el convoy Uh, qué bueno ¿Se puede ir de artillero o todavía no? ¿Se puede ir de artillero o todavía no? Sí, pero... ¿Sabes disparar? Pues... Tener... Ahora... Recargar... Más que disparar, recargar Bueno, y saber disparar, te construir las teclas para mover la metanera, si no? Yo con lo... Lo que no sé es recargar Todo lo demás, ponerme ahí dentro Y poner la mirilla y todo, sí Bloquear a artillero Bloqueamos a artillero Sí, bueno, sí Listo ¿Se puede bloquear el artillero? Sí ¿Cómo se hace? Escapes Una station Look Una station Ahora, unavailable Ya está Claro, es igual que en el ROF Yo que el ROF no... Sí, es igual, es igual, mismo sistema ¿Es que salía derecha o izquierda? A derecha, no Yo creo que es a derecha Sí, a derecha O izquierda te va a tomar por culo Sí, sí, ahí es a derecha Vale, ¿quién está? ¿Quién está? Yo tengo ya todo... En movimiento No, la revés o no automático? Es por bueno Es uno de nuestros, el 7-9 que salió No Pues es para otro lado Ah, bueno, ya salgo aquí, ya Bueno, sí Vale, el 110 es de uno, estoy moviéndome Vale, dos, vamos Vale, tres Me muevo a quitar Vais a chocar, vais a chocaros Vais a chocaros Sí, 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 sí Vais a chocaros Vais a chocaros En el aire Vale, venga Hay que salir ordenados Uno, dos, tres, cuatro ¿Te avisé? Yo avisé, dije dos saliendo Hostia, estoy haciendo que trompeo Que trompeo, que trompeo, que trompeo Que trompeo Hay que saber Hay que cargar muy suave Sí, ya lo veo Pero es que el problema es que hay que cortar Cuando llevas doble mando Tienes que cortar el segundo mando Mucho antes de que el avión llegue a la posición Tienes que estar ahí compensando Pedal, pedal, o sea, timón, freno y gas Sí, pero es que tengo Eso, gas Es poquito Y cuando vaya andando Corta la gas Porque se toma la pena Sí, sí, sí Ahora ya Pero estoy acostumbrado al Clod Que es un poquitín más Responsive Que diría en inglés Sí, sí El Clod sí es diferente Vale, le damos El 110, ¿eh? Sí, sí, el 110 Mucho más manejable Y despega mejor Este es más pesado No, 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 voy girando Os veo las cuatro ahí en pescadilla En el pastito En el pastito Me ha gustado eso El pastito Mijito Muy argentino lo del pasto Vale Vale, ya estoy Me pongo a la izquierda del todo Y dejo pasar al líder Pegadete Yo sigo pensando Que a este Habría que ponerle Un Bloqueador de patín, ¿eh? Ah, que llevas las luces Espera, espera Yo también las pongo Navigation Y landing Ahí está Venga, ya llega lo último Venga, ya llega lo último Espera, espera, espera Que hacemos La vida Tranquilidad Vale, confirmo bombas En super y en líder Vale Tú también Te confirmo A ver, espera, espera Todos, todos tienen bombas Todos tenemos bombas Vale, cierro cabina Yo pongo 10 de flaps, ¿eh? No, no pongo flaps, ¿eh? Sin flaps, ¿eh? Sin flaps, ¿eh? Si no despegas, ¿eh? Ahí llega el 109 Yo he despegado sin problemas Con flash, siempre Vale, acelerando Acelerando Cuarto freno Cuarto freno Cuarto freno En la cabina, arma En la cabina Sí Adiós ¿Qué ha pasado? Es que se ha petado muy mal ¿Qué ha pasado así? Va, lo vamos a hacer a ver A ver, lo tomamos a hacer Adiós Aceleramos Uuuh No te joder He ido un poco al pastito Como dice el otro Sí Lo dejo a correr Que corra, que corra 200 Venga Vamos, vamos, vamos Deja la torre un poco más Y para arriba Muy buena ahí El de Che Guev Vale, arriba Arriba Tren arriba Tren arriba Con 10 de flaps, ¿eh? Yo te despego Sí, flaps, sí, flaps No, no, he despegado Con 10 de flaps Ah, vale, vale De hecho, despega mejor Vale Estoy en el aire ¿Hacia dónde? A derecha, a derecha Ahí te flashe bien Ese viraje que acabas de hacer ahí Con poca velocidad Es un poco como arriesgado, ¿no? Eh... Esto flota Hostia, ¿cómo te vas? Ahí Espera ¿Puede que hay daño? Pues tú que eres, ¿eh? Con el despegue que me has hecho Se me frena Porque, bueno Pues no comete Sí, porque un poco Porque si no me ha arrancado la cabina Me he echado la cabina Y de la tonta Voy a hacer un circuito rápido La risa, reitero No trae nada bueno Vale Quito luces Quito luces Espera Mantén un poco las luces puestas Las quitaba yo Porque hay mucho contacto aquí Y no te veo De todo la pista Si no no eres Vale Creo que te veo Negativo Veo un 109 Ah, ahí estás Estas Con luces Vale, perfecto Espera que forme Y ya las quitas Si quieres Cuatro rojas Luce Estrán arriba Intentad hacer los virajes No demasiado pronunciados Que es que Es una locura Eso Ese viraje Es a 60 grados Por Dios Que llevamos Que llevamos 1000 kilos de bombas Por eso tiene dos motores ¿Eh? No, pero no es así No es así No se hacen giros A 60 grados Porque te pierdo en los hierros Acabo de perderte Pero eso no te has metido Me has pasado por delante Como si estuvieras Maniobrando conmigo Para quitarte de mis seis Y ahora veo un Ah, vale Ahora estás girando a izquierda Sigue, sigue Sigue girando a derecha Vale 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 Un rumbo de salida Y ya te juntamos Va a despegar ¿Eh? Mantengo el circuito Una vuelta más Que despega Super Ah, que Super no se despegó No ¿Qué potencia llevas? Eh, 1.0 Vale Hemos un giro Un poco pronunciado Ya, 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 ya Ya te veo A cuchillo Hombre A cuchillo De hecho Te está cayendo el morro Porque lo llevas a cuchillo Gira a izquierda Super Y ya da nombre A ver cuando está bien ¿Has girado a izquierda? Sí ¿Vosotros ya comenzáis? Sí, sí Estamos a por sus siete No acercamos Con rumbo de noventa Noventa Cien Rupo de cien ¿Me entiendes? No, apagó el luz Yo no te tengo No, no, sí Estamos a tus seis Acercamos Tus siete Pongo vos detrás del caza, ¿ok? Sí Hacemos dos caza por las cuatro Y bueno, soy yo Uhhh, qué tropa es ¿Eh? No, 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 no Vamos a hacer un cabrón aquí Formación Vamos Vale, ponen rumbo noventa ya ¿Cómo nos vamos a poner? ¿Cómo nos vamos a poner? Como antes Super Delecha a su izquierda Tramón por sus siete ¿Qué atas vas a mantener? 1.1 ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 2-4-0 voy. Ahí hay un río... Ah, es ahí. En el river. La base es al otro lado del río, ¿vale? Gracias. Aquí hay una... Ah, vale. Vale, estoy volviendo. Pero yo creo que lo dejo después de esta. Las cajas... Las cajas las puedes destruir disparándoles con el cañón. No. No. Debe ser con bomba. Uh-huh. Ya, vamos a ver... Cuando atacas tu aeropuerto y todo este tipo de cosas... Los objetivos aquí son cajas... Son... Depósito de combustible... Son aviones... Esos son los objetivos. O sea, que tú disparas... A casas... No haces nada. Es que disparas siempre a las cajas... A depósito de combustible... A... A... Cajas de armamento... Eso es lo que te cuenta. Si te das a la... A mierda... Pues no... No haces... No... Desperdice la bomba, coño. ¿Y hangares? Hangares también. Hangares también. Ah, video estudiantes... Te doy dos hangares grandes... Y luego unas cajas. Si... Si le das a las cajas... Bien. Yo, por ejemplo... Ahí tira la primera bomba... A un sitio... No me ha dado nada. Ha explotado la bomba... Pero no me ha dado nada... Porque no... No había nada que... Que fuera importante. Por eso... Es importante saber... A qué coño vas a atacar primero... Antes de tirar la bomba al otro. Ya. Es que aterriza muy bien, eh. Cuidado. Cuidado. Siis... ¡Qué... Es que seICE Cuidado. Gracias. Este avión, cuando empiezas a girar de morro, da igual lo que hagas. Claro, lo que da en cuenta es que como si tuviese el patente de cola es bloqueado. Ya, pero lo raro es que no se puede bloquear. ¿En el clock se puede bloquear? Sí. ¿No? 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 No recuerdo ahora. No, no. Es que en el K-Forward ni un avión se puede bloquear el patente de cola, eh. Eh, sí, los bombers. ¿El Henkel sí? Sí, yo creo que el Henkel sí, los bombers sí. Ah, no me hagas mucho caso, porque no lo tengo configurado ese botón. Para los bombers no lo necesito, con el doble... Yo tengo doble mando. Aquí es como si reaccionaran más tarde. O sea, yo por ejemplo, me está girando al morro, le meto potencia inversa, pedal, joder, y tarda mogollón en reaccionar cuando le estoy metiendo todo el motor. Claro, y me tropea. O sea, me ha tropeado entero, me acaba de tropear entero, tengo que girar completamente. O sea, es súper delicado. Sí, sí, hay que tropear muy lento. Y jugar con acelerador y morro. Acelerador y pedal. Claro, es que por ejemplo, y a veces se te queda bloqueado. O sea, tú le metes ahora, le meto potencia. No anda, que esto no es lógico. Hostia, acabo de explotar algo delante de mí. Poco a poco. No es instantáneo. Tú déjalo un poquito y veas como eso. Poco a poco, supongo, se empieza a mover. Pero es como si pesara mucho. Está bien. Ahí dale un puntito y después... Nooo, me cago en su puta madre. Venga, coge para allá. No creo que la vida real fueran tan complicados. ¡Joder! Es imposible que trompearan tanto. Vale, lo llevo aquí. Y aquí lo dejo. ¡Hala! ¡Apagado! Aterrizando... A ver, te veo. Pues vas a ver una castaña, va. A ver, te veo. A ver si puedo comprarme en el... Opa. Ay, no te veo. Ahí. Uy, qué... ¡Uh! 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 Ya, te vi. ¡Hala! Venga, corto. La grabación. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!